Fútbol Picante 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 Sí, los superantes yo creo que hubiéramos ganado, pero al final se habían hecho muy buenos partidos también, no creo que sea un cambio abismal y que Chivas de repente fue otro, sino que se hacían estos partidos, pero no se concretaban jugadas y era por ahí difícil en esa situación, nos hacían gol por ahí en equivocaciones o detalles, pero ahora es lo contrario, y creo que por eso te digo que es lo ideal y como deberíamos de jugar cada partido. Luis marcó el primer gol del equipo de Chivas el día de hoy, que abrió justamente al equipo de Seattle, Chivas debe olvidarse de la liga y concentrarse en la CONCACAF, bueno, depende si Chivas gana el siguiente partido que es con Tigres, porque si le gana a Tigres, que es un partido muy difícil en casa, se mete en la pelea por la liguilla, en los octavos o séptimos lugares, si pierde con Tigres debe dedicarse a la CONCACAF, no le queda otra. Pero José Ramón tiene más cerca la CONCACAF, increíble lo de Alaniz, tiene un gran aliciente en la CONCACAF, tiene a la América para jugar la final, es un aliciente doble, yo creo que el Guadalajara puede concentrarse en la CONCACAF, entiendo muy bien que de pronto se vea ante la cercanía o la posibilidad de una clasificación y el término... ¡Ay, Tesson! Te viste verde de repente, verde como un marciano, como un marciano verde, ahora ya volviste a tu color. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno. Otra vez te volviste a ver verde, pero no sé qué te pasa, ¿tienes una sábana verde que está pasando por ahí o algo? Malito del estómago. Bueno, de la rosa. No, yo, yo, el tema Alaniz, antes de regresar a lo de México contra MLS, increíble que Almeida dijo, no tiene cabida Alaniz en el equipo a principio de torneo, y hoy, o en varios partidos, le ha salvado el semestre. Y en cambio Osorio, lo veremos más adelante, lo llamó y lo convocó, cuando Alaniz ni siquiera jugaba en Chivas, y hoy que juega y hace goles, no lo llama Juan Carlos Osorio. Yo con el tema Alaniz, ni en Chivas, ni en selección, entiendo ya nada, nada. No, no, no. Almeida dijo que no, y luego que sí. Y en selección dijeron que sí, y ahora que no. Pero no, no está tan difícil entenderlo. No le ha salvado el semestre, ¿eh? No, Alaniz no ha sido, hoy, hoy abre el partido Alaniz. Hoy abre el partido. Sí, sí, con colaboración del portero. El gol difícil. Es el goleador de Chivas en el semestre. Espérame, con colaboración del portero. El otro día en Ciudad Universitaria falló un penal, anotó el otro. Pero lo de Almeida, que te quede claro, y yo creo que te queda claro, porque no eres, me parece que no eres nuevo en esta materia, no venía de Almeida, ¿eh? Que te quede... Sí. O sea... Almeida se abentó el... Sí, pero Almeida... El numerito y terminó mal parado, ¿no? Es obvio que no lo ponía por el problema contractual. Era un problema con los directivos. Era la responsabilidad... No, porque Almeida no lo tuviera contemplado. Arriba, arriba, arriba. Por eso. Bueno, ¿qué les parece si vemos los goles para que el señor Mario Carrillo vea, escuchamos primero a Almeida, el pastor Almeida. Don Capello, ¿no? A nivel futbolístico volvió a mostrar lo que viene mostrando a lo largo del torneo. Lo que pasa es que el fútbol es simple, no te tienen que hacer goles y hay que hacer. Y ahí se gana. Pero fue un golpe de autoridad bastante grande del equipo. Porque estábamos en desventaja, no era fácil el partido. Y lo superamos al rival ampliamente. En el torneo estamos lejos, la verdad. El partido del otro día que ganamos era importante ganarlo. Pero estamos muy lejos. Vamos a luchar hasta el final, pero no está fácil. Y esto de la Copa, de estar en otra semifinal, nos motiva, nos da mucha energía, nos da alegría porque vamos detrás de un sueño. Y bueno, ojalá que ese sueño lo podamos cumplir. Entonces, sería muy lindo para el fútbol mexicano poder tener la chance de disputar una final los dos equipos más populares de México. Pero primero hay que llegar a la final y después ver quiénes llegan. Bueno, hay que llegar a la final. Bueno, vamos a ver. No hay problema. Chivas América, puede haber una sorpresa, pero van a llegar a la final. Ahora, los goles, suéltame los goles para que Carrillo vea bien el partido porque está viendo a Pumas perder en la Copa contra el Caxa con un hombre menos. No, pero los vemos otra vez, vale la pena, ¿no? Y aparte, aparte... Fueron buenos goles. Y me dijeron que el Guadalajara le buscó. Le buscó. Con el lateral derecho. Le buscó bien, le buscó bien. Con Cisneros, habilitado del lateral derecho, junto con Brizuela. No tenía pulido, profe, ¿eh? No jugó pulido. El chico Godínez andó muy bien. No jugó Godínez. Godínez. Todavía... Pizarro, Pizarro jugó muy bien. Eso fue con mucho talento, ¿eh? Aparte de lo que dice Rafa, tiene razón, del portero dio cierta ventaja, pero tenía que haber una genialidad y necesitaba el Guadalajara un gol. Si no metió en el primer... ¿Qué es la genialidad? ¿Pizarro? Esa es segunda genialidad. Y esta es muy buena jugada, ¿eh? La primera jugada, ¿eh? Fue una falta muy bien tirada. Atrás le venía el panameño con todo, pero... Y después, el equipo de Guadalajara insistió, bueno, este es el gol de la famosa Chófis. No es menospreciar y hacer menos, pero en serio, si América y Chivas lo toman con seriedad y juegan dos buenos partidos, tienen que vencer. Correcto. No va a ser tan fácil, Alex. Pero así me parecen mejores esos dos equipos que este, ¿eh? Buen gol este, ¿te parece, Mario? Sí, de acuerdo. O a Toronto. O a toda la actuación de Guadalajara, bien. Vizuela peleó bien la pelota, la ganó bien. Chico Godínez me ha sorprendido, pero igual... Este no sé por qué lo anularon, pero lo han anulado. Pero ganó Chivas 3-0 y eso es bueno. Fuera de juego y no era fuera de juego. Y cuando se vio que era por una posible mano, ni el juez de línea ni el árbitro lo vio. No, no lo ha marcado. Pero pide un fuera de juego que no existía. Bueno, como decía Hugo, dos de la MLS, que es importante, aunque de la Rosa los minimice terriblemente, dos del fútbol mexicano. Están ahora impactados con la MLS, cuando hace un mes escuchaba lo contrario. Están creciendo. No, pero bueno, pero por dos respetados. El comentario lo haces en función de los partidos. Antes siempre se decía que competían en desventaja por el tema de la pretemporada, etcétera, etcétera. Ahora dejan a dos equipos importantes, principalmente Tigres. Excepcionante. Estoy de acuerdo, Hugo, pero... Tuca ayer dijo, ¿te acuerdas lo que dijo ayer Tuca? Sí, sí. Jugamos muy bien, no tengo por qué reprochar a los jugadores. Le dieron la vuelta. La divulgación de Nahuel y el primer gol, autogol y eso, no jugaron tan bien. Ahora, estoy de acuerdo. El partido lo ganaron. No, y perdieron allá. Pero el primer partido fue superior a Toronto. Yo no estoy diciendo que estén en el mismo nivel. Me parecen mejores planteles, el de la América, el de Tigres. Incluso me parece que en general el equipo de Tijuana tiene mejor plantel que Red Bull. Te digo algo, Rafa. Bueno, quedaron fuera dos equipos mexicanos. Algo que hay que tomar en cuenta, a excepción de los jugadores de franquicia, los equipos de la MLS tienen un tope salarial entre 3 y 4 millones de dólares para formar su equipo. Están invirtiendo bien, ¿eh? Y el jugador de franquicia es el que eleva el tope, pero es un jugador de alta jerarquía, de alto nivel para el fútbol de los Estados Unidos, como están llegando algunos mexicanos. Pero a ver, José Ramón, los que han recortado distancia son ellos. Es decir, Estados Unidos hace que han recortado distancia con México. No México ha recortado distancia con Estados Unidos. Y yo creo que la liga ha cambiado en los últimos tiempos. De ser una liga que se presumía o se destinaba para el retiro, ahora tiene jugadores más jóvenes. No olviden que tiene tres futbolistas mexicanos que van a estar en la Copa del Mundo. Giovanni, Jonathan y Carlos Vela, jugadores antes de los 30 años. Tiene un jugador como David Villa, el jugador como Jovinko. ¿Qué dijiste, David, cuando los tres mexicanos decidieron por MLS? ¿Qué dijiste? Que no tenían nivel para seguir en Europa. A ver, escúchame, pero a ver, Alejandro. Alejandro, con todo respeto. Sí, ir de Europa a la MLS es un retroceso. Pero ya estamos comparando MLS con México. Sí, Faita es un hombro de Europa. Es lo que estamos haciendo. Ir de Europa a la MLS es un retroceso. Vela y Jonathan, llegar a México que MLS, ¿sí o no? Bueno, se fueron a la MLS. No, yo no dije eso. Dinero. Ah, bueno, dinero. Pero económicamente. Por mejor liga. El nivel seguía siendo prioridad y mucho mejor. El nivel es similar. Por infraestructura, etc. Dejando Europa, Hugo lo sabe. Dejando Europa. Los tres. Ya todo es lo mismo, por lo mismo, Hugo. Dejando Europa, todo es lo mismo en América. Yo estoy de acuerdo, David, estoy de acuerdo contigo. Casi todo es lo mismo, hombre. Pero yo no. Bajaste de nivel. Yo no tan tiene una edad como para haber seguido en Europa. Y luego lo de Carlos. Estoy de acuerdo, Hugo. Pero dime, a ver, Hugo, no hay una gran diferencia en venir de Europa a jugar a Estados Unidos o jugar a México. Es prácticamente lo mismo. No, 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 no. No es lo mismo. Económicamente, yo me fui a Estados Unidos por dinero. Y luego me vine a México para retirarme de mi país. Y resulta que lo están yendo a Estados Unidos los jóvenes. No es porque sea una liga mejor que México. Por liga es mejor la de México. Pero por dinero, por supuesto, pagan más en Estados Unidos. De todas maneras, desapareces el mapa mundial del fútbol. Al venir a México, a Estados Unidos. Para Hugo y para Faiteson, es que los americanos con su liga crezcan para que el fútbol mexicano tenga más competencia con los Estados Unidos. No pasa nada, David. Dado que la Copa Libertadores no existe. No pasa nada, David. No te pegues al Galaxy y al LA. Mario, yo ayer le pedí varias de ellos. Yo no tengo ningún problema. Yo no voy ni a ver ni al Galaxy ni tampoco al LA. Y no te preocupes. Ah, bueno, es que hablamos tanto de la MLS que pensé que iba a seguir a verlos. De la Rosa, ¿la traes con Faiteson? No, no, bueno. No hay más a Tijuana que a ver al Galaxy. Oye, pero entre el 65 en los últimos 10 años. Perdóname, el que se envolvía en la bandera ya se fue. No te envuelvas en la bandera, por Dios. Pero estamos en semifinales, ¿eh? No termina esto. Qué bárbaro, qué bárbaro. La final no se ha jugado todavía. Se va a jugar. Ya lo sabemos, se va a jugar. La va a ganar el equipo mexicano. ¿Quién va a ir a la final, según tu criterio? Yo creo que América y Chivas sí lo toman con la debida seriedad. Vale, perfecto. No como hizo Tigres. Yo opino lo mismo. ¿Tú, Mario? Igual. América y Chivas. Sí, América y Chivas son los favoritos. Entonces, estamos un poco dando, tal vez... Yo creo que va a haber una sorpresa, Hugo. Antes no se perdía. Va a haber una sorpresa, Hugo. El campeón de Canadá. Un equipo de Estados Unidos se mete. Uno se mete. ¿Quién llega a la final, David? Bueno, yo creo... Fíjate. A ver, malinchista, ¿quién llega a la final? Yo creo que va a ser Chivas. ¿Por qué malinchista? Chivas, no, ¿por qué malinchista? ¿Pero por qué malinchista si esto no se trata de... No estamos con la bandera aquí, ni yo represento al fútbol mexicano, ni yo represento al fútbol de Estados Unidos. Estamos hablando como periodistas, como analistas. Yo creo que Toronto y Chivas van a jugar la final de la CONCACAF. Ahora, es un tema de pronóstico. Sí, claro. Y se entiende. Sí. En esta mesa, si antes del partido de Tigres nos preguntan pronóstico... Tigres. Todos damos a Tigres porque pasaba por ahí y se quedó fuera. Y vuelvo al pronóstico, Rafa. Hoy, ¿tú crees que va a ir al Mundial de Clubes por CONCACAF? ¿Un equipo mexicano o uno de MLS? No, para mí va a ir a América. Bueno. América creo que... ¿El siguiente favorito? Está en buen momento, trae una inercia interesante en la liga, no es el caso de Chivas. Chivas acaba de rescatar un resultado la jornada anterior. Sí se fortalece con este resultado que era adverso, gana de local, pero no lo veo, la verdad, no lo veo tan fuerte como América. Chivas va a ir al Mundial de Clubes, le corresponde a Chivas. En América ya fue, ya fue. Vámonos a casa. Vamos a pausa y volvemos.